Siete, cincuenta y ocho, cincuenta y nueve, sesenta. ¿Vieron eso? Soy la única chica de la escuela que puede hacer más de diez flexiones. Así que, lásenme lo que sea, sabré manejarlo, lo que sea. ¡Oye! ¡Estás muerto! ¡Me evité! Así que, si quieren una competidora fuerte y que se lleve bien con todos, elíganme a mí. ¿Pueden evitar eso? Genial, gracias.